Hola a todos, mi nombre es Eiken, aquí estoy jugando de nuevo al Warhammer Permintide, que si recordáis correctamente era el shooter este de la franquicia de Warhammer, los juegos de mesa, bueno de mesa, sí, bueno, sigue siendo de mesa, entiendo yo, el juego este de guerra de miniaturas y demás, vale, vamos a ver qué puedo hacer, las primeras quería hacer la mayor cantidad posible. Mando rampas, voy a danchar, a ver, dificultad normal, esta misma, de Francia, aceptamos barco. Vamos a abrirnos, a ver si me deja entrar. Esto es lo que queda, sin dudarlo mucho, el soldado. Por ahora tras probar todos, los que más me gustan son el, el soldado imperial y el, y el enano, porque son los dos, de dar leches en general, vale, siempre depende de un arma que tengas totalmente, pero me gusta más, son mucho más, contundentes a la hora de pegar, la mayoría de las, la mayoría de las, de las armas de, del cazador de brujas, no puedo ir hacia adelante, cojones, 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 creo que se me ha jodido una tecla, del G13, toma, 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 joder, me ha jodido una tecla del G13, la verdad, un momento, si, definitivamente se me ha jodido, el W, que es este, luego ya lo revisaré, a ver si falta algo más, me voy a quedar atrás, me va a enganchar ahí, el, los ratillos, es que ahí ven, vamos a ver, voy, 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 bueno, nadie nos viene detrás por ahora, este puente suele ser un poco conflictivo, si te venimos de frente, pero no viene nadie, no sé si se van a buscar los libros o no, lo averiguaremos en breve, no os preocupéis, seguramente vayan, por estas esquinas suele haber cosa ranchía esta, bueno, ven, por los reflejos, será mejor utilizar el martillote, bueno, por ahí está el elfo, ah, se nos apaña bien, la espada, la verdad, que la de tiro de fuego está muy bien, lo que pasa es que tienen un cuidado, muy potente, y el enano mola, porque está, como que está más a la altura, de los Skaven, como que, no tenéis que apuntar para abajo para darles, está bien, por cierto, igual notáis algo diferente, como que me han crecido orejas y cuernos, alabando, tomo, ah, ah, ahí estamos, bueno, vamos a ver, destruir los maquinoños, Esos son asesinos, ¿no? Me rodean. Toma, toma, toma. Joder. Suena a ser el mejor rescate. Joder. Ahí están. ¿Alguien tiene algún...? No. Ahí voy a coger alguno. Vale. Voy a coger uno de estos. Hijos de puta. Cabrones. Muy bien. Voy a llevar a esta máquina que está ahí al lado. Es el fácil porque todo el mundo lo haga alguno. Pues lo que decía antes. ¿No os notáis que me han crezado unos cuernos y unas orejas? Cogí el otro día de una tienda. Dije, esto es lo tal para Navidad. Pfff, qué desastre. Peña es muy negado. Yo soy malo. Peña, hay peña peor que yo, eh. Vale. Vale. Este está. Falta otro. Uuuu. No tiene buena pinta, eh. Que salen de los agujeros. Mierda. Ostia, tomar por culo todo, Dios. a descubrirme chicos mire nadie descubridme ahí vamos tiene el rollo ahí está ahí está abajo vale vale ahora hay que irse ¿no? hostia Muy bien. Yo voy detrás del elfo, no sé exactamente, ¿por qué entiendo que se sabrá el camino? Que va a ser el mejor que me cubre. ¡Hostia puta! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Muy bien! ¿Qué nos queda por aquí? ¡Ahí estamos recargando! ¡Bah! No hace falta. Al ser aleatorio es lo que tiene, pero deberían controlar que no te pongan una munición infinita al lado de una normal, porque no tiene sentido ninguno. ¿Dónde cojones es ahora? ¿Dónde es? ¡Chicos! ¡Chicos! Yo creo que es por aquí. Si no me acuerdo... Joder, es que... Al no jugar todos los días, tío, las mamas se olvidan. No. O... acaban de encontrar el sitio por donde es, vale. Y este a tomar por el culo. Me va a enganchar a un bicho y va a estrogar. Por ahí era correcto. No. No. Por aquí, por aquí. Vamos a matar a este. ¡Maestros tío! ¡Maestros tío! pelota la cabeza, pelota en la cabeza. ¿Dónde está el cabrón? Se ha bugueado, ha quedado ahí desaparecer. Es que a nivel normal se les mata bastante bien, te metes ya en los difíciles, que hay que matarlos de varios hostias y son capaces de llevarse a la gente medio mapa antes de que tú... de que tú le des. Es una horda. Máximo 5 o algo así. Es una horda. Como a todos los animales, de luna llena se ponen borricos. Un 10. Lo malo es que son golpes lentos. Para estas cosas rápidas no vale. Pero el nivel más difícil, las armas de dos manos yo creo que ganan mucho. Porque matar a un monstruo de dos hostias en lugar de cinco con las otras... Ya no está ahí. Ah, lo llevo. Ahí van a buscar otro tomo, si no recuerdo mal. Están cogiendo mierda por ahí, ahora saltando en la vuelta y viene por aquí. Que viene por detrás, ¿no? ¿Dónde viene? Eso es una patrulla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En el nivel normal se les mata bien. En el siguiente ya, yo creo que ese nivel ya no es difícil. Pues sí. Pero ya sube la dificultad un montón. Es una pasada la diferencia. Vamos a ver. Vamos a ver unos un poco swingy swingy, si no. Hostia, cabrones. Vamos a ver. Ahí me dieron bien, eh. ¿Para qué no sufriese? Me están poniendo fino. Por aquí, supongo, hay dos sitios que se puede ir. Me está haciendo el chacacha del tren. Tiene buena pinta. No tiene buena pinta. El juego está genial. Es muy entretenido. El único problema que le he encontrado es el agente que es muy retorcida y muy elite. Y enseguida a la mínima te ladran. No todos jugamos todo el puto día, como tú. Ya sabéis, lo típico que esto pasa en muchos juegos. Ya sabéis, lo típico que nos da. No hay problema. Vale, yo creo que lo voy a cortar aquí, chicos, porque la verdad es un video excesivamente largo y aún falta un poquillo, falta limpiar la ciudad y esperar a ir, aunque bueno, para lo que queda. Había algo allí al fondo, creo, ¿no? ¿Qué había? ¿Otro tomo? Puede ser. Vale, voy a cogerlo ya. Bueno, nada, lo hago entero, 25 minutos. Va a ser un poco largo, pero bueno, lo vais dando para adelante, ya sabéis, funciona esto. Esto está cargado, muy bien. Voy herdándolo, sino no acabamos de acabar en la vida mientras ellos se van equipando. Ahora es cuando viene el barco, tarda X en venir. Hay mucha gente que se pone ahí arriba. Está bien, hasta que te viene el tío y te tira la granada, el veneno este. No, 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 no. Por arriba unos caen, ¿no? Y otro, y otro. Siempre hay estos truquillos en ciertos mapas que los programadores y los desarrolladores del juego siempre intentan corregir en los siguientes partes, la gente encuentra otro. Eh, se tira floja. Con Left 4 Dead pasaba igual. Por ahí viene el barco. Lo que mola en este caso es que puedes ver cómo viene el barco. No, 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 no. A ver si le pegamos un tiro. ¡Hostia puta! Va bien, está casi aquí. ¿Cómo que por otro? ¿Hay más? Venga. No, no se ve nadie. Ahí viene. ¡Vamos! 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 Ahí está. Desbloqueado unos logros ahí en el Steam. Genial. Ahora dan más experiencia, creo. También cambió el sistema de dados y tal, está bien. Venga, vamos allá. Una puta mierda. Bueno. Nos vemos en el siguiente video, ¿de acuerdo? ¡Adiós!